¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Combate complementario de la noche, donde estará en juego la eliminatoria, el título argentino, categoría mínimo, Caicera, 10 asaltos, se enfrenta. En el rincón azul, quien acusó en la balanza, 48,900 kilos, 4,8,900. Con un récord de 6 peleas, 3 ganadas, 1 perdida, 2 empatadas. Representa Parque de los Patricios, capital, Carolina Ferrari. En el rincón rojo, quien acusó en la balanza, 48,900, 4,8,900. Oriunda de Merlo, del barrio Zamoré. Medallista mundial amateur Estambul 2022. Actual selección nacional, medalla de oro continental en Ecuador 2022. 2022, Florencia, López. Primer round. Buenas noches. Bucal, perfecto. Ferrari, López. Estoy ansioso, Silvana. Atrás, atrás. Señoritas, les recuerdo no aplicar golpes en la nuca, en la espalda. Tengan cuidado con los golpes bajos y principalmente cuidado con las cabezas. Cumplan el reglamento y obedezcan mis órdenes. Ahora sí, se saludan y a sus rincones, suerte a las dos. Allí está, Analia Maradona. Sentados, rincones. Segundos afuera, primer round. Esperá, esperá. Sada la campana, empiezan las emociones. Pantalón blanco y rojo, huracán para Carolina Ferrari. Un buen cross. Negro y dorado para Florencia López. Un buen aperto. Es la favorita de la pelea, pero echó a la derecha. De Ferrari, sorprendiendo a propios extraños. La primera mano, bien firme, de la porteña. Y atención, porque están tambaleando las casas de apuestas. Llegó Ferrari, encontrando la ventana bien rápido. Vemos cómo se reposiciona el primer mal paso como profesional. Florencia López. Hace mucho que no veía un inicio de combate femenino con este vértigo. Y ahora la cabeza, las dos. Dijimos en la previa, fuera de micrófono, Silvana, que es una boxeora muy fuerte Ferrari. Quizá desordenada, pero bien entrenada. De golpe contundente. Ahí va otra vez con la derecha. Llegaba sobre López. Que se vio sorprendida con la primera mano. Qué buena mano. Intenta acomodarse ahora López en el combate. Quiere soltar el 1-2. No llega López. Genial. Repiqueteando Ferrari. Que suele pasar de 0 a 100. Por eso está en esa postura. Para explotar de la nada. No elabora tanto. Anímicamente esto a Ferrari le viene muy bien comenzar la pelea de esta manera. Confiando en su mano, en su fortaleza, en su trabajo en el día a día en el gimnasio. Frente a una favorita. Ajá. Campeona del mundo juvenil en Estambul. Buena guardia. En el boxeo materno. Campana. Segundo round. Comenzó. Luciano, usted dirá, segundo round. Bueno. Rápido, Rincón. Me entusiasma la pelea, ¿no? Un buen cross. Lo dijimos en la previa. Veremos si se puede acomodar López. Pero a veces las rivales más difíciles son estas, como Ferrari, desordenada, sin un libreto claro. Bien. Buen combate. Y sobre todo si está bien preparada físicamente. Eso es cierto. Llegando otra vez con la derecha, Ferrari. Están contando el tiempo al Charles de López para trabajar por encima de él. Muy bueno. Muy bueno. No se suelta todavía la avispa. Saca pocos golpes. Stop. Ustedes dos. Cabeza arriba las dos, ¿sí? Parejo. La única derrota de Ferrari fue ante Quintanilla. Pero fue decisión técnica justamente por un choque de cabezas. En el desorden ocurre esta incidencia. Ya buena mano. De hecho, contra Romina Sosa en aquel empate en Mar del Plata también ocurrió. Está muy rápida también para desplazarse Ferrari. Cross de izquierda. Excelente. Tocando con la izquierda tenuemente, López. Genial. Domina el combate. Uno, dos. De la avispa. Cierra después con izquierda. Esperando el momento Ferrari. Claro. No cuenta con la técnica para tomar la iniciativa. Pero otra vez la derecha llega a plena y a fondo. Excelente. No tiene la plasticidad de López. No es virtuosa. Ni vistosa quizás. Lleva con la derecha López ante la arremetida de Ferrari que prácticamente avanzó corriendo con los envíos. Tocando abajo la dispara. Quiere cruzar Ferrari cuando suena la campana. Tercer round. Levante la cabeza. En la esquina de Ferrari. Tercera vuelta, Luciano. Bueno. Tercer round. La ruta es larga. Vamos a 10. Pero qué arranque de pelea. Un buen aprecio. Jab, jab de López. Atención que otra vez llegó con la derecha cruzada Ferrari. Tiene que estar atenta López porque esa mano ha llegado y seguido. No solamente atenta. Necesita creatividad para salir de este asedio, de esta situación incómoda. Y la primera vez seguramente en su campaña. Sí, el récord es joven. No sé si usted lo tiene a mano, el de López. Sí. 5-0-0. Debutó frente a María Cuello. Muy bueno. Todas ganadas, claramente. No tiene definiciones antes del límite. Le ganó a Lucía de Los Ángeles Ruiz. Posteriormente, después, a Victoria Liliana Benavides. A María Luis Echenique. Y en la última presentación, por puntos, le ganó a Lucrecia Belén Arrieta. La primera vez a 10. Qué buena mano. Otra incógnita en la pelea. Para ambas. Ahí llegó bien con la izquierda López. Cuando impone la técnica, puede. Aunque siempre tiene un vuelto Ferrari. Cruz de izquierda. 1-2 de López. Haciendo buenos impactos. Se planta, atención, que también cruzó la dura canque. Quizá con menos técnica, de todas formas, se la rebusca para conectar. Pero queda demostrado que el entrenamiento es clave. Se vacía, literalmente, Ferrari. Se expresa a fondo. Excelente. Sale bien parada López del cruce. Quería con la izquierda Ferrari. Aunque de rato se serena y muestra la superioridad. La invicta. 10 segundos. A ver quién mete la última. Llegó con el yao. Ferrari. Buena guardia. Que tocó y se fue. En él la Chique López. Con guardia caída. Peleando con confianza. Suena la campana. Cuarto round. Está muy arriba el ánimo de Ferrari. Luciano. Bueno. Cuarto round. Un buen cruz. Se le va a tirar López. Atención que transmitió la derecha. Ferrari. Es la mano. Si gana será con esa seguramente. Arremete Ferrari. Le embarra la pelea López. No está acostumbrada quizá por su gran pasado amateur. A estas peleas poco técnicas. Más bien que sean en el barro antes que en la pulcritud. Llegó bien recién López con la derecha. Es una pelea para aprender. Porque va a encontrar más de esto que de otra cosa. Al sangre. En las fosas más aves de López. Sí. Veremos después si fue por una mano o algún choque allí de cabeza. Imperceptible. Metió buena derecha López. Que ya tiene otro imponderable que es esa sangre en la nariz. Por eso decimos una noche para aprender. Conectado a la avispa. Iniciaba la maniobra con el ascendente. Se planta Ferrari pero llega mejor López. Atención que cruyó la mano arriba Ferrari. Otra vez mexicano el mentón de López. En los cruces Ferrari tiene una buena carta. Una buena posibilidad. Cross de derecha. Cross de izquierda. En la búsqueda López. Está empezando a atravesar las primeras tormentas. Por lo menos mentales de la pelea. Ahí llegó bien con el jab. Muy buen jab. Para colocar sus tiros. Necesita enojarse. López salir. Claro. Esa espera. Excelente. Y Ferrari siendo técnicamente muy inferior y sin tanto pergamino. Ha hecho bien pareja la pelea. Quiere López. Retrocede Ferrari. 10 segundos. Se va a la vuelta. Buena guardia. Quiere que mete la última. Arrimete López. Cruza a la derecha. Quiere Ferrari. Busca a la avispa. Cuando suena la campana. Quinto round. Ser competitiva de punta a punta en la pelea. Quinta vuelta. Quinto round. Es una eliminatoria del título argentino de la categoría mini Mosca. Buena pelda. Sin embargo ninguna está rankeada en la división. López está en el tercer puesto del ranking Mosca. De la FAV. Bien. Buen combate. Uno, dos. Llegó bien López. Cuando impone esa combinación. Queda en evidencia Ferrari que recibe otra vez la derecha. Atención que se planta. Y mete cruzado Ferrari. Otra. Mano más cruzada. Esa es la carta para volver a meterse en pelea. Llegó otra vez Ferrari. Muy bueno. Sale con el ascendente López. Muy bueno. Arrimete la Duracán. Cuidado, cuidado, cuidado con la cabeza. Es el típico duelo de estilos. La estilista. Contra la trabajadora fuerte. En este caso. Parejo. Cuenta con su mano de poder. Si bien nunca ha ganado antes del único Ferrari. Qué buena mano. Cruzaba la mano allí López. Se reposiciona Ferrari. Otra buena mano arriba de la Vispá. Estallando escrutiza. Continuidad. Excelente. Después vamos a repasar el ranking mini Mosca Silvana. Es bien picante en la Argentina. Con Jessica Bopp en el puesto 1. Para empezar. Está vacante. Domina el combate. Filtraba la derecha López. Cruzaba la izquierda. Empuja con el hombro. La Vispá. Muy bien. Está creciendo de a poco en el asalto. Si bien recibió alguna que otra derecha. Excelente. Está piqueteando. Tomándose su tiempo Ferrari. Se va el round. Otra vez buena. Derecha arriba de López. Allí quiere cruzarse Ferrari. Ese es el terreno que le conviene. De todas formas salió mejor parada la Invicta. Cuando suena la campana. Sexto round. Sexta vuelta. Lucena Jornel. Comenzó. Sexto round. Escucho Silvana. De arriba hacia abajo. Bob. Vamos a estar. Evelyn Bermúdez. Tamara de Marco. Andrea Sánchez. Romina Sosa. Oriana Sánchez. Camila Vaca. Es el ranking mini Mosca. De la Federación Argentina de Box. Nutrido de grandes boxeadoras. Sí. Varias campeonas del mundo. Evelyn Bermúdez de Marco. La princesita perdió el título. Pero supo estar en la cima. También de Marco. Ni hablar Bob. Y vamos a ver que es la actual campeona sudamericana. Bob que está en los Estados Unidos. Muy bueno. Acompañando a Silva. Nos preguntamos a quién podría enfrentar en este caso López. Si es que gana. O claro Ferrari que mete a la derecha. No me descarten dice la de Huracán. Quiere achiscar la avispa. Parejo. Conecta a la izquierda. Pero sucia la pelea. Le falta un impacto bien nítido. Retrocediendo Ferrari. Se la juega. Llega con el cross. Va a buscar esa mano Ferrari. Una y otra vez. Cross de derecha. Cross de izquierda. Sí, es esa la mano. Está sacando buen provecho de la izquierda caída de López. Que ahí conecta al llave. Bien. 26 años, 27. López y Ferrari respectivamente. Claro. Muy bien. Excelente. Saliendo del fuego Ferrari. Esperando el momento para cruzarse a fondo. La persigue López. No logra cerrar el ring. Fíjese como siempre tiene salida. Hacia la izquierda. La guardia. Ferrari. Se va a la vuelta. Pega en el aire López. Cuando suena la campana. Séptimo round. Séptimo vuelta. 57 para Ferrari. 56 para López. Séptimo. De 10. Queda, queda, queda. Está todo por decirse. Atención que va otra vez con la cabeza. Peligrosamente Ferrari. Buen boleado. Se advierte bien Maradona. Caciendo la cabeza Ferrari. Fox. No lo hace mala intencionada. Sin embargo. La escasez de técnica tal vez. La lleva a eso. Atención que me dio otra vez. Linda. Derecha arriba. Ferrari. Dijimos que si gana será con ese impacto. Con ese envío. Toca y se mueve. Entiende la pelea de Ferrari. Porque ha demostrado López. Más allá de su buena línea. Que no es la mejor cortando el ring, Silvana. Muy bueno. No, pero. Por el momento ahora Ferrari. Necesita más que tocar e irse. Porque está creciendo López en ataque. Parejo. Quiere con 1-2. No llega López. Ahí sí conecta a la derecha. Parejo. Intenta salir Ferrari. No es de elaborar, ya dijimos. Es de pasar de 0 a 100 y que la mano haga el resto. Cross de derecha. No necesita construir la maniobra como hace López. Fíjese cómo ahí llegó bien. Otra vez. Excelente. Con la derecha en pleno mentón de López. Genial. Ya es momento de tomar nota porque ha entrado muy seguido ese envío de Ferrari. No ha levantado la izquierda a tiempo López. Son los primeros llamados a atención del profesionalismo. Muy bien. Uno, dos, tres. Sí, muchos quedan en los guantes. Sí. Ahí llegó con la derecha López. Cuando estamos entrando los últimos 10 segundos de una vuelta. Cuidado, bien pareja. Veamos qué dice Silvana. Buena guardia. Acechando López. Saliendo Ferrari. Conectando las dos. Llegando con la derecha. La Vifa. Octavo round. La propuesta porque es un final abierto. Comenzó. No siempre sucede en el boxeo femenino. Luciano. Un buen cross. Octavo round. Sale con la derecha a fondo abajo. Ferrari. Anticipando con la izquierda López. Un buen boleado. El negocio de los cruces. La ficha puede ir para cualquiera. Buen combate. Sí, este ritmo lo tiene que mantener López. Sí. Es la rival de mayor compromiso que ha tenido también. Por eso. Ajá. Se descubre con la necesidad de acelerar. Y otra vez con sangre rápido. No lo han podido contener en la esquina, Silvana. Muy bueno. Muy bueno. Ahí toca el chap. De López. En el rostro de Ferrari. Tiene clase. Tiene calidad. Sin embargo, esto también expone que el amateurismo y el profesionalismo son dos cosas completamente distintas. Tiene que la derecha. Qué buena mano. Filtrando a la izquierda López. Cross de derecha. Cross de izquierda. Vamos, Carlos. La derecha. Excelente Allí tiene que trabajar López, pero no El mejor asalto de López para mí No solamente en la búsqueda Ha hecho poco Ferrari en la vuelta también Claro Muy bien Excelente Digo esto del amateurismo y el profesionalismo Porque a veces es más difícil pelear con rivales desordenadas Muchos campeones nos han dicho esto 10 segundos, buena derecha arriba de López Para intentar segurar la bota Y ya se va Con la remetida, con el 1-2 Con la derecha arriba de la avispa, campana No peno, Raúl Muy buena pelea aquí en Moreno Un buen cross Luciano, vuelta número 9 Un buen apellado Penúltimo round, sale con la izquierda López Un buen boleado 1-2, de la avispa Esperando el momento Ferrari Mientras sigue trabajando López Buen combate La pelea, creo, después nos contará seguramente López Pero le ha costado más de lo esperado Esa impresión que era Quería soltar la derecha boleada Ferrari, no llegaba bien Más allá del desarrollo Creo que la sorprendió muchísimo Haber recibido esa gran derecha En el primer asalto La quiere jugar ahora Ferrari fue para adelante Metió El cruzado bien abierto Anticipando el avance de López Alejo Que de todas formas va Lleva bien con el job Esa mano bien aprendida Puede abrir camino Qué buena mano La quiere jugar en el cruce No llegaba bien Ferrari De hecho, lo hizo mejor López Creo que es de izquierda Que empieza a saltar combinaciones en velocidad Genial Intentando cambiar el ring Ferrari Tira, tira, tira López Mostrando más voracidad en este tramo Tiene que cerrar bien la pelea Si quiere llevársela Ser determinante Suelta, suelta lado Trabajen suelta Excelente Arremetida Ferrari No llegaba bien Ahora se toma sin tiempo López Diez segundos Va la dispara Tirando y tirando Proponiendo el clinch Ferrari Buen round Cuando se va el round A ver si le mete la última No, no, no No hay tiempo Décimo round Se saludan las doce En el último round ¿Cómo hizo? Box Último round Todo abierto En la tarjeta de boxeo de primera Arremetida Ferrari Buena pesca Estudiando la maniobra López Atención que llegó bien Con la izquierda Antecipando Ferrari Sigue con la derecha La avispa Allí en la corta Ferrari tiene una buena chance Por eso le gritan en distancia En distancia desde la esquina Porque no le conviene el fuego Allí en la corta Ferrari Puede sorprender Uno, dos Buena a la derecha De López Que la hace cabecear a Ferrari Esa es la combinación Que mejor le sale Muy bueno Sin duda En el abadico de virtudes de López Y no se está quitando la responsabilidad de encima Punto importante para López Parejo Que en aquel mundial que salió tercera Perdió ante la campeona Eventual Quería cruzar la derecha No llegaba Ferrari salía Mejor con la izquierda López Que mete uno, dos Ahora sí expresándose Quizá en toda su magnitud La invicta Cross de derecha Cross de izquierda Excelente Genial Demasiado pasiva en ataque Ferrari Esperando demasiado Una pelea que se le va Una vuelta que necesita La acomoda López Quiere con derecha No llegaba sobre Ferrari Que otra vez escapa del fuego Stop Claro Suelta, suelta a las dos Suelta a las dos Las dos con su plox Excelente Con mayores argumentos López Recastada contra la soga Ferrari sacó Un mal partido de la acción Cuando se va la pelea Se va el duelo Arrepiente Forgani Retro lleno de López Mira Maradona Porque está por sonar La campana Campana, campana Hicieron los 10 asaltos Aldana Florencia López Y Carolina Ornella Ferrari Lucha, pelea De sorpresas De momentos Cambiantes Pero que tendrá Una ganadora En la categoría Mini Mosca Round número uno Ay, qué momento Qué inicio de pelea Bombazo de mano derecha Por afuera Y al piso La madrugó En esa muy buena Presentación otra vez La mano De poder de Ferrari Que frenaba el avance De una López Que intentaba acomodarse En la pelea Construir combinaciones Ser creativa Siempre en el centro del ring Avanzando Llenando espacios Round número nueve Y aquí estuvo La gran diferencia Los últimos 3 asaltos El dominio Las piernas Y el compromiso De López Para Querer ser la ganadora Esta noche Y mantener Su invicto Veremos Qué dicen los jueces Ahora sí Después de 10 asaltos Llegamos a la decisión A través de las tarjetas Tarjeta Del señor Jorge Basile 96 puntos López 93 puntos Ferrari Tarjeta del señor Carlos Villegas 93 puntos López 96 puntos Ferrari Tarjeta del señor Ángel Correri 96 puntos 93 puntos Ganadora Por puntos En decisión Dividida de los jueces De Merlo Provincia Buenos Aires Florencia López La avispa Tuvo un día complicado Pero finalmente Pero finalmente Remontó vuelo Y se lleva La victoria más costosa De su joven carrera 6-0 Para la promesa De Merlo Y un curso acelerado En el profesionalismo Que seguramente Mañana valdrá Su peso en oro Ganó Aldana Florencia López Y es el retador oficial Al título argentino De la categoría mínimo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!